corto, mírenlo aquí, lo pueden ver aquí donde dice YouTube Short, que es como corto, short aquí, aquí pueden realizar, pueden ver ya como tiene Instagram, como tiene el mismo Facebook y como lo tiene WhatsApp en su estado, ahora también YouTube dice no me voy a quedar atrás y ha creado lo que es YouTube Short, donde usted puede ver y crear corto, mírenlo aquí, donde dice crear, ahora está en la versión beta, versión beta, que todavía está en modo de prueba, pero vuelvo y repito, YouTube no se quiere quedar atrás, así que podemos subir algún video corto que tengamos en nuestros archivos, por ejemplo este, lo voy a poner aquí aquí podemos crear el título, venlo ahí, prueba de YouTube Short, que para YouTube o YouTube corto, agregamos, si queremos que sea público o privado, lo podemos programar también, como si fuera un video, debemos agregar, si es para contenido para niños, no es contenido para niños, en este caso no, aunque en verdad es para todo el mundo, y si le damos hacia atrás, descartamos, pero podemos elegir, aquí podemos poner letra, hola, aquí también, clásico, título de letra, cronografía, cronografía, cron, puede agregar el título, lo que sea, música, le podemos poner música también, a nuestro video, por ejemplo, yo voy a poner una canción que tengo yo, a ver si aparece alguna aquí con de Puerto Plata, a ver que música podemos encontrar, sin derecho de autor, o con derecho de autor, esta que dice telefónica de Puerto Plata, no, si le pongo de Puerto Plata a TV, tampoco, bueno, pues no tengo yo música, y si buscamos, toca Marcela, a ver que sale, nada, porque tampoco, nada, pero bueno, vamos a poner, que le ponemos, nada, un dembow, no, no le voy a poner nada, le dejaré, dejaré sin música, para que se escuche lo que estoy yo diciendo, ¿verdad?, y ahí está, Prueba, Público, Prueba, de YouTube, Corto, Televisión, no para niños, le damos a subir, y, vamos a poder ver, nuestro, YouTube Shop, que está ahí, bueno, mi gente, espero que les haya gustado este videito corto, y que lo disfruten, entonces, debería aparecer aquí, en algún momento, cuando termine de subir, porque todavía, no se ha subido, y sé que está, en un, casi, casi, en pocos minutos, lo vamos a ver, ahí está el proceso, y, un poco, eso, y, siempre, tampoco, porque, y, lo no bisné, y, vamos a tener, mmmm, vamos a tener, az, y, Ahí está, 100% Dice que ya está listo Nuestro video Ver video aquí Y como pueden ver Mira, le pone El símbolo de Youtube Shop O sea, que es corto Ahí lo vemos Así que nada, hasta aquí nuestro video de hoy Disfrútenlo y utilicen Youtube Denle pa'lante, videito corto Recuerden